tuvimos problemas con uno de los bancos en ya p hola mis amigos vamos a solucionar este problemas amigos lo que tendrás que hacer es muy muy simple vas aquí a safari y vas a esta página donde se llama pues ya p ayuda y asistencia básicamente tú pones y ayudas asistenciales para escribir esto y vas a este chat que estás viendo aquí vale este chat que estás viendo aquí tú vas a aplicar aquí y directamente aquí te sale el icono del whatsapp vas a darle aquí en whatsapp y vas a estar iniciando un chat con ya oficial en la que básicamente vas a hablar del problema de que tuvimos problemas con uno de los bancos pues tú le escribes esto y ellos te van a ayudar en cualquier problema espero que este vídeo te ha ido un montón dale like y suscríbete